Bueno, muy buenas noches. De pronto para las personas que no me conozcan, mi nombre es Joana David. Nosotros somos el grupo de Aprender, Servir y Vivir, donde digamos el objetivo es aprender a conocer un Dios sencillo, un Dios real. Somos un grupo interdenominacional, lo que quiere decir que no nos basamos tanto en una religión, respetamos la religión que cada una de las personas profese, porque queremos dar a conocer ese Dios sencillo y cercano que muchas de las personas ya hemos logrado experimentar, hemos logrado conocer y que quizás dentro de las tradiciones en las que nosotros hemos venido, siempre hemos visto como un Dios lejano, como un Dios que está ya muy aparte, un Dios castigador, pero que queremos que aprendan a conocer ese Dios sencillo, que cada uno logre como identificar de qué manera Dios quiere la relación con cada uno, porque cada uno es distinto para Dios, cada uno es único. Dios tiene un propósito y una voluntad para cada una de nuestras vidas totalmente distintas. Entonces, esa es la finalidad de nuestro grupo. Cuando aprendemos a conocer este Dios, empezamos a vivirlo y a experimentarlo y servimos, porque en el momento de que recibimos tanto de Dios, no nos queremos quedar con eso, sino que lo queremos dar a las demás personas. Queremos que las demás personas también logren experimentar y vivirlo y saber que es algo muy sencillo como simplemente disponer del corazón. Nosotros disponemos del corazón y va a ser Dios quien actúa, va a ser el que hace y va a ser el que nos va a dar vida, porque muchas veces creemos que estamos vivos, pero mentiras que hay tantas cosas en nuestro corazón por sanar, que nos están generando amargura, tristezas, dolores, y Dios quiere de verdad empezarnos a dar la vida o a traer el cielo desde ya en la tierra. Eso es nuestro grupo. Y hoy vamos a ver entonces el tema de la gracia de Dios, pero primero vamos a comenzar con una oración, así que nos disponemos para orar. Papá Dios, gracias, gracias te doy Señor por este momento, gracias Padre, yo te doy por cada una de las personas que has traído, por cada una de las personas que nos escuchan y que nos escucharán en un futuro Señor. Yo te pido que seas tú quien tome cada corazón y cada mente como un terreno fértil para que no me escuchen a mí, no me vean a mí, sino que te escuchen a ti Señor. Señor, solamente tú sabes qué necesita cada corazón, solamente tú sabes Señor sus aflicciones, sus dolores, sus tristezas, sus cansancios, y hoy vengo ante los pies de tu altar Señor a exponértelos a cada uno de ellos, Padre. Yo te pido Señor que esa semilla que hoy se empiece a germinar, o esa semilla que ya esté dando fruto, Padre, continúe dando un fruto al ciento por uno conforme a tu voluntad, a tu propósito Señor. Y yo te pido Señor que hoy les hables directo al corazón, que hoy cada uno Señor logre entender quién es ese Dios cercano, quién es ese Papá sencillo, que cada uno Señor tenga más sed de conocerte, de amarte, de sentirte a ti Señor, y de vivir por ti, para ti y en ti, para que tú puedas Señor mostrar esa gracia, ese amor inmerecido que tú tienes por cada uno de nosotros, esa misericordia, y ese deseo Señor que tienes de abrazarnos, de cumplir cada anhelo del corazón, de guiarnos Señor, pero en tu voluntad y en tu sendero. Y así como tú lo dices Señor, de darnos un yugo que es más suave, que es más ligero, una carga ligera Señor, para aprender a vivir como hijos tuyos. Yo así lo pido Señor, Señor y yo te pido Espíritu Santo que te pasees libremente en este lugar, que seas tú tocando cada corazón, y que salga de mi boca Señor, cada palabra que ellos necesiten. Si hay algo que no sea de ti Señor, bórralo, no permita ni siquiera que salga de mi boca, yo te entrego el control de mis palabras y de mi mente, y te pido que seas tú quien actúe, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de qué es la gracia, pero además de que hablemos de qué es la gracia, yo quisiera como darles unas pequeñas herramientas para que nos fortalezcamos en vivir como hijos de Dios y en la gracia de Dios. Miren, con Dios no hay fórmulas. Nosotros hemos podido comprender de que Dios no tiene que ser el paso uno, dos y tres, porque como les decía, Dios tiene un plan único y una relación única con cada uno. Pero yo considero que cuando conocemos como esas herramientas que Dios nos ha permitido o nos ha dejado, quizás va a ser más fácil como ese tema de relacionarnos con Él, de aprender de Él, de permitirle que sane lo que Él quiere sanar en nuestro corazón, que nosotros ni siquiera somos tan conscientes. Entonces vamos a comenzar, les voy a comenzar como a leer unas definiciones de acerca y que es la gracia que me parecieron muy interesantes para ya comenzar como a hablarles acerca de las herramientas. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural, a la criatura racional, haciendo la hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios es la ayuda y la fortaleza que recibimos a través de la expiación del Señor Jesucristo. Por medio de la gracia de Dios, todos los que hayamos vivido resucitaremos. La gracia de Dios tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. Es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser sus hijos adoptivos y nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. La gracia de Dios es una ayuda temporal al hombre con el objetivo de llevarlo a actuar de forma correcta en determinada situación. Dios nos da la gracia cuando la necesitamos. Miren, a mí me parece muy bonito que me haya tocado este tema. Les voy a contar un poco de mí y de los cinco años que ya llevo dentro del grupo y cómo la gracia, el favor de Dios, ese favor inmerecido me ha llevado a mirar en retrospectiva quién era la Joana antes sin Dios y quién es la Joana ahora con Dios. No siendo perfecta, teniendo aún muchos temas por sanar pero de verdad que les puedo decir viviendo muy distinto la vida viendo a través de los ojos de Dios. Entonces, ¿quién era Joana? Joana era una mujer amargada, Joana era una mujer envidiosa, Joana se creía autosuficiente. Yo soy la hija mayor de tres hermanos y digamos que me crié en condiciones económicas muy difíciles. Entonces, a raíz de todo lo que yo viví, yo decía pues yo sola soy capaz y pues gracias a Dios logré avanzar en muchas áreas de mi vida. Pero a veces esa autosuficiencia se va convirtiendo en orgullo. Ese orgullo también te lleva a veces a compararte con las demás personas. Yo vivía, no mi vida, sino vivía para aparentarle a las demás personas y para aceptar y para luchar por la aprobación de las demás personas, ¿cierto? Hace cinco años en la empresa donde yo trabajo, actualmente una compañera me dice mira, acá están dando sanación de corazón. Pues las personas que de pronto no lo han hecho, los invito, de verdad que es un curso que nos va ayudando demasiado a sanar. Entonces yo empiezo a hacer sanación de corazón y yo listo, voy a hacer sanación de corazón. A mí me sirvió demasiado, me encantó. Cuando terminé sanación de corazón, las niñas que me lo estaban dando me dicen ah bueno, nos reunimos los martes y los miércoles en tal parte y yo comienzo a ir. Todos los días, cada ocho días yo iba allá. Pero Dios sabe cómo enamorar a las personas. En medio de, cuando yo llegué a sanación de corazón, les digo, yo llegué cargada de mucha tristeza, año y larguito atrás mi mamá se había muerto. Llegué muy cansada porque cuando la mamá muere yo me tomo como esa tarea de ser la mamá de mis hermanos y me autopongo una carga de llevar la obligación de mi familia. Mi hermano menor devengaba muy poquito, mi hermana menor no trabajaba. Entonces yo decía, hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, comida y yo me he hecho esa carga, ¿cierto? Adicional, mantenía endeudada porque ah bueno, de la empresa vamos a hacer una salida, entonces Joana tiene que ir con tal ropa, tiene que mirar tal cosa, simplemente por aparentarles a las demás. Yo llegué muy cansada. Y fuera de eso, había tenido años atrás una ruptura con la primera persona que yo tuve una relación sentimental durante siete años. Y entonces vamos agrupando todo eso, entonces imagínense cómo estaba mi corazón, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego a Dios, yo le digo a Dios y Dios conoce como los anhelos de cada corazón y yo le digo, yo voy a ir a ese grupo y usted sabe Dios que yo quiero tener un esposo. Además que hay hombres de Dios súper bacanos, los hombres perfectos y no les miento, yo llegaba con esa, como con esa ilusión, con esa idea. Y yo me sentaba acá a las primeras bancas, las tres primeras charlas, nunca presté atención qué hablaban y qué decían, sino que yo me sentaba y yo, ¿será que él? Ay, no, ¿será que el otro? O sea, desde que no fuera casado, eso era público objetivo, servía lo que fuera. Y Dios es muy lindo porque llega y como a la cuarta charla me dice, Joa, eso no es lo que tú necesitas en este momento. En este momento lo que tú necesitas es que empecemos a organizar los roles en tu casa. Yo llego en agosto de 2018 al grupo y en diciembre de 2018 mi hermana me dice, estoy en embarazo. Mi hermana no trabajaba, queda en embarazo y yo digo, no es por nada, pero esta niña va a ser madre soltera. Efectivamente, fue madre soltera. Y es muy teso porque ahí voy a comenzar como con las herramientas que nosotros necesitamos para fortalecernos en la gracia de Dios. Y es entender que así como Dios dice que nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame más ni para que nos ame menos porque su voluntad es amarnos y darnos de su gracia. Una de las primeras herramientas es reconocer quién es Jesucristo en nuestra vida y lo que significa el sacrificio de la cruz para cada uno de nosotros. Miren, yo soy católica y digamos que durante muchos años antes de empezar esa relación con Dios, yo iba a la iglesia, a la misa, vivía la Semana Santa que la semana pasada la conmemorábamos, pero era muy tibia. Era más una tradición que ser consciente de lo que significaba eso para mí. Llego al grupo y me dicen Jesús es real, el sacrificio de la cruz es real, hay que empezarlo a reclamar. Y hoy invito a la persona que quizás no crea eso desde su razón, en el fondo de su corazón, hoy la invito que lo primero que lleguen a hacer a su casa es decirle, vea Jesús, yo a Joana no le creo nada, no me crean nada si no quieren, pero dígalele a él, autorrevélate a mi corazón y tatúan mi corazón qué significa el sacrificio en la cruz. Y de verdad, de que grandes cosas van a pasar porque esa fue una de las primeras oraciones que yo hice. Entonces, reconocer que Jesús ya murió por nuestros pecados, que Jesús nos quiere dar vida y vida en abundancia, de verdad que va a ser una de esas primeras herramientas para empezar a recibir y a vivir esa gracia de Dios. Entonces, acá empiezan como a hablarme, ahí va la segunda herramienta, que es conocer la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos qué quiere Dios para nosotros, cuál es su propósito, cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros, los principios que dejó establecidos, va a ser muy complicado yo poder recibir esa gracia. Pues Dios lo podrá hacer sobrenatural, obvio, Dios lo puede hacer, pero cuando yo aprendo de que Dios tiene órdenes y Él empieza a decirme, Joa, dentro de una casa los órdenes son, yo proveo a sus papás y sus papás proveen a los hijos y tú no eres la mamá de tus hermanos, tú eres la hermana mayor. Primero tenemos que empezar a organizar los roles en tu casa. Y es muy teso para mí porque Él me empieza a decir, tú vas a ser la hermana mayor, no vas a ser la mamá de la casa y tienes que sentarte, hablar con tus hermanos a decirle, nos tenemos que organizar y a mi hermana que ya estaba en embarazo, Liz, tenemos que mirar a ver tú cómo vas a ayudarte para las cosas tuyas y de tu bebé. Es muy teso, miren, tercera herramienta, obedecer. Yo me atrevería a decir que en el 99.9% siempre que vamos a obedecer, siempre vamos a ir en contravía a lo que dice el mundo, a lo que el mundo, llamémoslo mundo, pues a las personas que de pronto no conozcan a Dios, a lo que el mundo tiene la forma de ver las cosas. Miren, cuando nace mi sobrino y como les digo, yo venía cargada de muchas deudas, entonces, ah bueno, yo le decía, además del esposo Dios, usted a mí me da o el baloto sin comprarlo o que llegue un señor con una maleta llena de plata, pagamos las deudas, usted y yo vivimos súper bueno. Y él me dice, no, así no funciona. Primero tienes que aprender a ser hija, tienes que cumplir el rol que yo te mandé a hacer en tu casa y tienes que ser buena administradora. Y vamos a empezar, como les digo, obedecer a veces no es fácil, obedecer duele en la carne, duele el orgullo, pero de verdad que hacerlo siempre va a ser lo mejor para cada uno. Entonces él me empieza a decir, diles a tus hermanos, yo soy la hermana mayor, todos vamos a pagar obligaciones y cuando nació mi sobrino, los que son mamás y papás acá saben lo que conlleva la obligación de un bebé, demandan muchas cosas y para mí era muy duro porque yo decidí creerle a Dios y yo le dije, listo Dios, dentro de tus principios económicos hay algo que a ti no te gustan las deudas. Entendamos deudas como la no capacidad de pagar algo porque muchas veces es como, Dios, tú sí me permites este proyecto, si Dios está dentro del proyecto te lo permite, tú tienes las posibilidades de pagarlo, bienvenido, pero deudas no tengo posibilidad de pagar, ¿cierto? Yo le empiezo a creer a Dios y empiezo a aplicar esos principios económicos que él deja, por eso es importante leer la palabra y conocer el que quiere y le dije, listo Dios, yo no me voy a endeudar y no les miento, a mí me pagaban un lunes en la mañana, un lunes en la tarde, yo ya no tenía nada. ¿Cómo iba a trabajar? En mi casa nunca faltó alimento en la cena, es algo inexplicable, es algo que no se puede como razonalmente entender, pero de verdad que Dios nunca nos dejó. Nace mi sobrino y Dios me dice, tú no vas a ser la mamá de tu sobrino, tú vas a ser la tía y yo Dios, es una madre soltera, no trabaja, ¿qué va a hacer de él y de mi sobrino? Y Dios me decía, tú tienes que estar al margen. Miren, eso a mí me dolía el corazón y me lo destrozaba porque muchas veces y me crié siempre siendo como la mamá de los pollitos y queriendo cuidar a mi familia, pero Dios sabía el por qué me pedía eso. Entonces, a medida de que fui como conociendo más a Dios y conociendo cuáles eran esos principios, esas normas que él quería, había muchas cosas que él me pedía hacer y así me doliera y así llorara porque cuando mi hermano, mi sobrino tenía por ahí tres meses, le digo yo a mi hermana, tienes que empezar a trabajar, ella se devuelve para el pueblo donde nos criamos y yo lloré como María Magdalena, póngala en tres semanas derecho, pero yo decía, Dios, yo tengo que ser capaz y hoy en día mi hermana, gracias a Dios, ya trabaja, ya es más estable, ya ha aprendido a tener una responsabilidad de mamá y a ser mamá, pero miren que uno muchas veces en sus fuerzas, por mucho amor que tenga por la familia o por los seres queridos, puede ser piedra de tropiezo incluso para el desarrollo personal, profesional de las otras personas porque no dejamos hacer Dios y créanme que cuando nos está dando una instrucción por muy contravía con el mundo porque créanme que gané insultos de mi familia, gané, porque decían, yo van a trabajar y cómo no voy a ser capaz de sostener a su sobrino, a su hermana, pero créanme que la recompensa realmente viene desde arriba, entonces hay que ser obedientes a la palabra de Dios y quitar los ojos del mundo, muchas veces nos enfocamos en lo que nos dice el mundo y no en lo que nos está diciendo Dios, ¿cierto? Otra herramienta para fortalecernos en esa gracia de Dios es orar permanentemente, miren, la palabra de Dios nos dará la fuerza para vivir las crisis, nunca dejen de orar y orar, siempre lo hemos aprendido acá dentro del grupo es simplemente yo disponer de un corazón sincero y genuino y decirle a Dios que siento, si te dio envidia de la compañera del trabajo, ay Dios, vea, me dio envidia aquella como vino vestida, ¿por qué eso va limpiando nuestro corazón? Dios en estos días me mostraba algo tan básico como la estufa, él me decía, si tú dejas que un mugrecito se pegue en la estufa y si lo dejas varios tiempos, varios tiempos, se va a pegar ahí, se va a pegar ahí y va a ser, con el tiempo va a ser muy difícil sacarlo, lo mismo pasa con cada cosa que entra en nuestro corazón, por eso nosotros permanentemente debemos ir donde Dios y desahogar el corazón y ser muy genuinos, hay momentos y se los confieso con todo el corazón y no, pues no me enorgullezo de eso, pero es hablarle con sinceridad, hay momentos que yo le digo, Dios, tengo mucha rabia por cierta situación porque eso me ayuda a descargar y a no dañar el corazón, oremos constantemente, miren, van a haber tribulaciones, es que Dios nunca nos ha dicho mentiras, Dios ha sido tan sincero desde un principio que él ha dicho, en el mundo van a tener aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido el mundo y él está con nosotros, ¿cierto? Y otra herramienta, ser pacientes, miren, cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, a conocer el que quiere para nuestra vida, a conocer de su palabra y a ser obedientes y a ser pacientes, esperar no es fácil y mucho menos cuando nosotros no vemos que pasa nada, pues porque Dios me está diciendo a mí, mira, te voy a dar eso, pero tienes que esperar y el proceso a veces no es fácil, el proceso puede ser corto, puede ser largo y a nosotros no nos gusta esperar, no nos gustan los procesos, pero cuando Dios nos hace esperar, que se puede llamar la lluvia tardía, que Santiago 5-7 habla de la lluvia tardía y de la lluvia temprana, cuando Dios nos hace esperar es porque Dios sabe que hay algo dentro de nuestro corazón que aún falta por ser procesado, por ser sanado, por ser liberado, pues Dios hay muchas cosas que quiere sanar. Entonces, como les decía, yo llegué donde Dios y yo le dije, bueno Dios, ¿pa' cuándo el esposo? Yo llevo cinco años en el grupo y Dios me decía, Joano, primero vamos a organizar el tema de los roles en tu casa, posteriormente vamos a organizar el tema financiero, tú tienes que ser buena administradora y ya, luego veremos. Y empiezo yo a conocer de la palabra de Dios y se empieza como a afianzar más ese anhelo de querer tener un esposo, de querer tener una familia y yo le digo, Dios y entonces, bueno, pasó 2018, 2019, 2020 y como Dios es misericordioso y es su infinita, su misericordia es infinita y su amor es tan infinito y su gracia es tan infinita, hubo un momento que el, bueno, a mí me empieza como a gustar un chico, eso fue en junio de 2021 y yo, Dios ve, a mí me gusta ese chico, vos qué pensás y Dios, así yo, sea amiga de él y yo, ay, en serio, bueno, voy a ser amiga de él, Dios, pero este hombre a mí ni me da la hora, ni me mira, no, paso desapercibida, sea amiga de él y ahí es donde yo les digo, ser obediente es muy duro, pero Dios sabía que tenía que trabajar en mi corazón y yo, listo Dios, seguimos siendo amiga de él, bueno, tan, muy bella persona, muy buen hombre y es muy teso porque Dios empieza a acercar a esta persona pero yo me empiezo a alejar, Dios tenía que sanar dentro de mi corazón el tema del rechazo, yo tuve raíces de rechazo desde el vientre de mi madre, Dios tenía que sanar en mi corazón el valor, miren, no sé si solamente nos pasa a las mujeres porque no, pues no siento ni pienso como hombre, pero a veces creemos que como mujeres estaremos realizadas solamente cuando tengamos una persona al lado, ¿cierto? pero ya tenemos una gran persona al lado que es Jesús y lo tenemos que reclamar, ese va a ser nuestro mejor esposo, va a ser nuestro mejor hermano mayor, va a ser nuestro mejor amigo y alguna no me cree, no me crea, pero vayan donde Dios y díganle, miren, cuando ya Dios me quitó la bobada como de estar mirando hombres y de que cada 15 días me gustara uno distinto, que también fue muy bonito porque Dios utilizó básicamente por ahí cuatro hombres muy puntuales para decirme yo hay que sanar esta área, hay que sanar esta área, hay que sanar a esta área, cuando ya él me quitó esa bobada yo empecé a tener intimidad con Dios y yo empecé a escuchar acá, por eso les digo cuando escuchemos acá llevémoslo a la autenticidad de cada uno pero pongámoslo en práctica, yo escuchaba acá que decían, yo voy donde el Espíritu Santo y le digo Espíritu Santo abráceme, Espíritu Santo me siento sola, yo iba cada ocho días y yo bueno Espíritu Santo ya me dijeron que usted abrazaba, que usted consolaba, que usted cumplía deseos, no tengo plata para un helado, quiero un helado, no les miento, llegaba mi hermano y decía hoy los voy a invitar helado y yo esto está muy bueno, esto está muy bueno Dios, así sí seguimos, pero empiezo yo a alimentarme de la palabra de Dios y ya no empiezo a sentir esa necesidad de un hombre sino como Dios empieza a mostrarme que había que sanar en mi corazón y de que tenía que ser libre y no les miento, pasé, yo creo que llegó 2019, 2021, los mejores años de mi vida estando sola en mi habitación con Dios y los momentos que quizás para el mundo fechas especiales para celebrar yo le decía Dios venga celebremoslos usted y yo y los pasaba muy bien, de verdad que se puede sentir distinto, Dios empieza a sanar, otra herramienta para afianzarnos en la gracia de Dios el servir, miren, empieza Dios a darme esa sed y esas ganas de servir y yo me metía en todo, hay que barrer, Joana iba a barrer, hay que trapear, hágale, lavar trases, hágale, pero Dios ponía ese amor y empecé a dar sanación de corazón, también tenemos un curso que se llama Damas y yo decía voy a ir a servir, mentiras, la que más recibía era yo, la que más sanación recibía era yo, yo salía de allá y yo, uy Dios, cómo me revelaste eso, uy Dios, cómo me dijiste eso, miren, no se pierdan esa bendición porque de verdad que es una bendición para cada uno y no tenemos que ser perfectos, ahorita hablaba con alguien que me decía pero es que yo, no, no hay un pero, el único pero que nosotros tenemos es nuestra razón, es simplemente disponer el corazón porque es que nosotros no vamos a hacer nada, el que actúa es Dios, el que sana un corazón, el que sana una situación, el que cambia la situación para bien es Dios, nosotros en nuestras fuerzas realmente no somos capaces de hacer nada, entonces Dios me da como esos mejores años de mi vida, llega pues junio y me empieza a gustar este chico y Dios, todo lindo, sí, sea amiga de Joana y él se acerca y yo me alejo y Dios me dice ¿por qué te alejas? y era porque había que sanar todavía muchas cosas en mi vida, inseguridades, miedos, celos, no me creía merecedora, creía que él de pronto valía más porque quizás tuvo una situación en su crianza distinta a la mía, porque en el mundo nos enseñan vale más quizás una posición económica, vale más quizás un prototipo de belleza, pero nunca vale más tu corazón y Dios empieza a afianzar ese valor de identidad de hijo, entonces yo le voy donde Dios, como les digo, no hay nada como irse a quejar donde Dios y yo, hey Dios, pero este man a mí ni me mira, este ni me echa el ojito y vea, por allá está mirando a otra y entonces ¿qué vamos a hacer? Dios, siga siendo amiga de él y yo, ay Dios mío bendito, sigo siendo amiga de él, listo Dios, yo continúo. Comienza esta amistad y por allá como en septiembre él y yo no conversábamos mucho por allá como en septiembre llega Dios y me dice ah no, perdón, llega él y pasaba algo muy charro, yo a pesar de que me alejaba como de esa amistad él sentía cierta confianza hacia mí y me contaba cosas y yo sabía muchas cosas de ese hombre y yo Dios pero y entonces pero no y me mira pero mira todo lo que me cuenta y entonces ¿qué vamos a hacer? Siga siendo amiga de él y yo, ay Dios, eso está muy duro, la verdad eso está muy duro, por allá en septiembre llega y me cuenta como algo como ay yo mira yo creo que Dios me está mostrando esta mujer que no sé cuántas que no sé cómo y yo bueno Dios usted sabrá y él me iba a decir la persona quién era y yo le dije no tranquilo no vaya y hable con el Espíritu Santo a ver qué le dice a mí no me vaya a contar no se preocupe y salgo yo vea a mí no vaya a contar nada y entonces Dios sigue como siga siendo amiga y yo ey Dios pero cómo así que sigo siendo amiga si este ya está mirada con esa mujer muy buena y él cualquier día llega y me llama y me dice ay yo imagínate que yo creo que el Espíritu Santo me está diciendo que te cuente quién es y yo bueno si es cosa del Espíritu Santo hablemos bueno te invito a tomar un café y te voy a contar quién es conversamos esa noche y él me cuenta quién es y es muy teso cuando uno vive esa gracia de Dios ese favor inmerecido porque ustedes no me pueden creer yo llegué a mi casa sonriendo y yo llegué con un gozo impresionante pues es contradictorio porque es la persona que a vos te gusta y cómo vas a llegar sonriendo cuando cree que le está mostrando otra persona ¿cierto? yo llegué a mi casa feliz y yo Dios ellos dos a veces en bonita pareja si lo tienes a mí me vas a mandar otro mejor o uno más hágale Dios tranquilo para ellos dos miren Dios utiliza las cosas que creemos malas o lo que creemos como que pues imposible porque Dios pues yo le decía Dios ya te lo había mostrado te había contado que me gustaba todo pero ahí es donde aplica que los planes de Dios son más grandes que nosotros y que tenemos que confiar en Él ¿qué aprendí yo de ese momento que quizás podía haber sido duro para mi carne el valor que yo tenía como mujer y no les miento yo a Dios se lo dije de corazón incluso a Él también se lo dije yo excelente mujer excelente hombre muy bien Dios tendrá otra persona para mí y yo al otro día me levanté y yo Dios la mujer feliz y yo me amo eso valgo mucho no sé qué vamos Dios siga siendo amiga de Él y yo no Dios como así que siga siendo amiga de Él no lo vas a dejar pues con ella no siga siendo amiga de Él eso pasó en septiembre por allá en diciembre tuvimos un retiro dentro de ese retiro yo tuve una liberación pues no les voy a decir que fue pues el show y algo pero sentadita escuchando a alguien en ese momento el expositor estaba hablando de la situación financiera de él decía yo llevo una situación financiera difícil durante seis años hasta que un momento me paré y dije Dios ya no más hasta acá y yo ahí sentada y yo Dios ya hasta acá ya dejar la bobada con esta persona ya el gusto lo que sea hasta acá miedo porque yo tenía miedo a que me rechazaran tenía miedo a que algunas amigas se dieran cuenta que él me gustaba y que él quizás ya estaba pensando en otra persona tenía miedo a que se diera cuenta cómo fue mi crianza cómo fue la situación económica que yo viví tenía miedo que conociera dónde me crié que conociera de mi familia mira que son cargas que el mundo te auto impone entonces yo dije Dios todos esos miedos hasta acá yo voy a si usted me está diciendo sea amiga de él yo voy a ser amiga de él en libertad siendo Joana la que es Joana y resulta que después de ese retiro Dios nos pone a almorzar juntos y yo le pregunté ey cómo te fue con la pelada ay sí yo le pregunté a Dios voy a conversar con ella no por ahí no es y yo ay Dios cómo así que por ahí no es qué pasó acá yo me quedé calladita eso fue principios de octubre al siguiente fin de semana voy a almorzar donde unos amigos y pasó algo muy charro porque yo simplemente entré a esa casa y sentía ganas de llorar y llorar y yo lloraba y yo lloraba pero no entendía por qué estaba llorando yo Dios pero qué me pasa porque tengo que llorar tanto y Dios en algún momento bueno mi papá y acá lo digo con mucho amor no con ánimo de juzgar porque Dios nos enseña a no juzgar a las personas pero mi papá fue un papá presente pero ausente presente porque toda la vida lo vi en mi casa pero ausente porque simplemente proveían materialmente mi papá nunca fue de una palabra dulce de un abrazo de un cariño y nunca fue jamás como de una promesa entonces Dios me dice tú no crees en mis promesas porque nunca tuviste una persona que te hiciera una promesa pero yo te voy a cumplir mi promesa yo listo Dios para adelante usted y yo algún día vamos a como él no se queda con nada y él da en abundancia en ese diciembre de 2021 cualquier 19 de diciembre llega esa persona que me gustaba y me llama y como Joa como estás que no sé qué tú que me aconsejas para darle regalo a mi mamá de navidad y yo miren a mí se me volvió la cabeza un 8 porque esa persona que te guste que le pregunte que le dará a la mamá y donde no le guste la mamá el regalo yo llamé a mi mejor amiga y yo el amigo porque mi amiga me decía mírelo como un amigo es un amigo un amigo y yo el amigo me está diciendo que que le regala a la mamá yo no sé ayúdame por favor no les miento lo que ella me decía yo se lo reenviaba a él y Joana como ya estaba libre de cargas y todo y yo ven pero si quieres yo te acompaño y le compramos el regalo cuando me dice que si yo ay Dios mío bendito que vamos a hacer que le vamos a comprar y fue muy bonito a dónde voy con esto cuando Dios sana como ese valor que yo tenía fue muy bonito porque y sobre todo las mujeres me van a entender cuando a uno le gusta a un chico uno va y se organiza y que yo no sé qué y que la ropa que no sé qué niñas no me van a creer yo fui lo más de relajada o sea ni siquiera estaba pensando cómo me va a ver cómo no me va no el jean los me acuerdo que fue el jean tenisito la camisita incluso no recuerdo si me cogió un acá el cabello tan me fui relajada fui libre y eso solamente esa libertad esa sanidad solamente la la gracia y el favor de Dios fui libre completamente libre fuimos hablamos todo cuando a los ocho días fuimos a ver una película y llega y me dice como ah bueno él molesta y molesta y él no era así y yo Dios yo era de mucha película y algo que aprendí también a someter como toda expectativa donde Dios y yo yo no me puedo imaginar ya que porque a mí me decían hola y yo ya me imaginaba casándome con ese hombre por allá con hijos y yo Dios tampoco pues la película pues así viviendo a toda hora ya no más Dios sano eso y y ya él llega como a jugar a jugar y yo Dios este hombre está muy raro qué le está pasando yo no me quiero en película yo ya no soy en película ayúdame pero él empieza como a mostrar otras cosas y como Dios no da poquito y premia la obediencia y Dios cuenta y Dios nos cuenta cosas miren Dios siempre nos va a decir hacia dónde nos quiere llevar está en nosotros activar la fe y creerle pueda que se demore mucho pueda que llegue rápido pero creerle que va a llegar lo que nos está diciendo no les miento que en todo este proceso cuando a mí me empieza a gustar esta persona y Dios me dice tú vas a terminar con esta persona y miren que pasó junio diciembre no se veía nada y por allá en diciembre él llega y me dice como yo que no sé qué necesito contarte otra cosa que el Espíritu Santo me está diciendo y yo ay ya quién va a decirme que quién le gusta yo ah claro vamos y nos sentamos lo que quieras contar efectivamente llega y se siente y me dice Joa te acuerdas que te conté que no sé qué y yo ay sí claro cómo no me acordaba y yo sí claro sí cuéntame Joa pasa y resulta que ya me está gustando otra persona y yo ay sí cómo así quién que no sé qué y ay imagínate sí y no te tú no te alcanzas como pues de pronto como de quién o sea que ya el hombre toma fuerzas y me dice Joa usted y yo ay usted me gustaba desde junio pues usted no se había estado cuenta llega este hombre y se sorprende y es muy bonito es muy bonito Dios como premio a la obediencia porque porque miren que que no es mis fuerzas sino que a través de su gracia Dios también empezó a tocar ese corazón y empezó a sanarlo porque sé que con el caso de la chica también sano muchas cosas en él y cuando les digo que cuando obedecemos vamos en contra vida del mundo quizás alguna persona del mundo puede decir Joa pues como está ahí si le gustaba otra cuando estamos en Dios y nos abandonamos en Dios de verdad que las situaciones son completamente distintas y bueno pues comenzamos una amistad en Dios porque cuando uno aprende a conocer a Dios de verdad que el obedecerle el quererle agradar miren cuando recibimos esa gracia de Dios y ese favor inmerecido créanme que nadie va a ser perfecto nadie va a ser perfecto yo sigo cometiendo muchos horrores tengo muchas cosas aún por sanar pero quiero agradarle a Dios quiero hacer las cosas bien por Dios pero es como un amor que me sale del corazón como cuando tú tienes una persona que amas y quieres hacer las cosas bien para que esa persona se sienta bien empezamos a tener esa amistad en Dios y al año él me propone matrimonio me caso ahorita el 20 de mayo con mi futuro esposo entonces eso es vivir la gracia de Dios miren Dios no quiere que nos perdamos eso y esa historia pues es cortica porque no tengo mucho tiempo para contarle todo lo que Dios ha hecho en estos cinco años pero de verdad que Dios ha sido demasiado loco y yo creía de que yo llegaba donde Dios y todo iba a ser color de rosa y simplemente el primer año iba a poner el esposo los hijos me iba a pagar todas las deudas pero créanme que cuando le entregamos la vida a Dios y le obedecemos porque como les digo la gracia y el favor de Dios no lo merecemos pero Él no lo quiere dar pero cuando nosotros decidimos entregarle la vida a Dios decidimos conocerlo miren yo no me sé toda la palabra no la conozco toda no la he leído toda pero cuando yo dedico tiempo a meditar en el que está diciendo en cada una de las promesas cuando yo las reclamo Él ha sido fiel Él me las ha dado a Dios no le cuesta nada darte no sé por qué en ese momento estás sentado por qué situación estás pasando sea una situación en el área sentimental en el área financiera laboral no sé solamente Dios lo sabrá pero les puedo decir Dios puede quitar eso en un segundo pero empecemos a mirar a través de los ojos de Dios Dios que nos quiere enseñar a través de esa situación en especial miren cuando Dani a mí me propone matrimonio les puedo decir todo fue una cosa loca Dani me propone a mí el 29 de diciembre al 2 de enero pónganle al 10 de enero ya prácticamente estaba todo montado todo listo y Dios ha abierto puertas y la Giovanna que se cargaba con toda la obligación ha logrado ver un Dios que le ha dado todo muchas personas sabemos lo que cuesta amoblar un apartamento cuando yo me pasé al apartamento donde vamos a vivir juntos que en ese momento estoy viviendo sola yo tenía hasta de más para uno vivir yo decía Dios ¿en qué momento? y no me tocó mover un dedo no me tocó mover un dedo entonces esa es la gracia de Dios eso es lo que Dios quiere mire Dios quiere que le entreguemos esas cargas Dios quiere pero a él lo que más le interesa es nuestro corazón cuando yo dejo procesarme por Dios por muy difícil créanme que soltar a mi familia en medio de mi orgullo en medio de mi autosuficiencia yo siempre le decía Dios y mis hermanos ¿quién los va a cuidar? si van a ser capaces mi hermana con su bebé si va a ser capaces pero yo le creo y doy ese paso de fe y él me ha demostrado en este tiempo de que él es el proveedor también de ellos yo reclamo la palabra de Dios donde dice que si voy a ser salva yo también voy a ser salva mi familia y hay situaciones en ese momento que yo veo a mi familia y yo quisiera mis hermanos ¿por qué no conocen a Jesús? mis hermanos ¿por qué no invitan a ese amigo que es el Espíritu Santo? y Dios no quiere que nos perdamos su gracia Dios no quiere que nos perdamos su amor miren es tan sencillo como disponer el corazón y en esa pequeña historia que les conté él quiere glorificarse en todas las áreas de nuestra vida abrió tanto las puertas para nuestro matrimonio las ha abierto tanto que yo he quedado totalmente sorprendida y uno que otro imprevisto que hemos tenido que se puede encontrar en una sola mano créanme que nos ha sido de gran bendición porque nos ha ayudado a entender también que hay que seguir sanando que hay que seguir soltando porque Dios nosotros lo debemos ver tanto en los momentos buenos como en los momentos malos pero hoy la invitación es en esos momentos malos que nosotros vemos malos Dios que quiere enseñarnos dejemos de ver esa situación con nuestros ojos y pedirle gracia a Dios porque miren que dicen la gracia de Dios es una ayuda temporal de Dios al hombre con el objeto de llevarlo a actuar de forma correcta en determinada situación es el auxilio que Dios nos da para responder nuestra vocación de llegar a ser hijos adoptivos y nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria Johanna era una persona que para conseguir algo se tenía que sobresforzar como en algún momento vi en una predica tenía que arañar y esforzarse para conseguir las cosas cuando yo decidí dejar el pasado atrás dejar la vieja naturaleza y recibir esa gracia de Dios y recibir esa identidad de hija de verdad que las cosas empezaron a cambiar mi visión empezó a cambiar yo ya no empecé a mirar el mundo o a mirar las circunstancias como los ojos del mundo sino a pedirle a Dios dame tus ojos para mirar que quiere sanar en este momento y hoy lo que yo más quiero que ustedes se lleven es de que la gracia no la podemos dejar perder por eso les digo si alguno no cree en que Cristo fue y murió por ustedes de verdad tengan la tarea esta noche de ir donde Jesús y decirle yo no le creo a Johanna no me crean no me crean de verdad a mí no me crean pero vayan donde Él y les dicen que les tatúe la verdad de lo que significa el sacrificio en la cruz para que sepan que es ese amor tan infinito y esa gracia es un favor inmerecido nadie nos merecemos nada cuando yo llegué donde Dios yo decía y me chocaba esa frase cuando decían nadie nos merecemos nada y yo Dios pero si yo sufrí esto si yo viví esto no merecía nada pero Él me lo quiso dar todo y hoy les puedo decir cinco años después muchas personas podrán decir hay cinco años tanto tiempo pero fue un tiempo que yo no lo he sentido y fue un tiempo donde me dediqué a dejarle a Dios ser Dios en mi vida y me ha costado lágrimas y me ha costado orgullo y me ha costado autosuficiencia pero hoy les digo quiero más de Él quiero más de esa gracia de Dios y es el momento de que despertemos esa gracia en nuestra vida y son pasos sencillos conocerle obedecerle conocer su palabra vivir en iglesia para eso nos puso como iglesia porque es que muchas veces ay no Isa Isa que problemas va a tener no Isa vive la vida perfecta que pena yo ir donde Isa contarle este problema y nos sorprendemos porque quizás ella tiene problemas más grandes que los míos quizás la vida de ella ha sido más difícil pero Dios la ayuda a levantar y ella quiere dar un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado vivamos en iglesia nunca tengan pena de el que van a decir porque acá siempre nos vamos a mirar con los ojos de Dios necesitamos compartir en iglesia necesitamos alimentarnos necesitamos dejarnos guiar por Dios y créanme que por muy difícil que ustedes vean la situación por muy difícil que sea obedecerle a Dios Él no los va a defraudar porque es fiel quien ha hecho la promesa no se pierdan cada promesa que Dios tiene para su vida miren yo llegué al grupo y lo único que hacía era compararme con las demás mujeres lo único que hacía era envidiar y aquella porque tiene y yo porque no tengo pero cuando descubrí que Dios tiene un plan único para cada uno yo decidí abandonarme en los brazos de Dios y decidí que Él me guiara a cuál plan tiene para nosotros enfoquémonos solamente la relación con Dios no la relación con el hermano con el hermano que sea una ayuda para yo irme a sostener o sostenerlo pero ya dejémonos de comparar empecemos a reclamar esa gracia de Dios económicamente Dios me ha ayudado demasiado en mi identidad como hija no se alcanzan a imaginar lo que Dios ha hecho y no es que yo lo merezca ni siquiera la obediencia es porque si Joana tan linda tan buena hija tan obediente no es por la gracia y el favor que Él me ha querido dar pero es simplemente disposición de corazón miren el conocer de Dios el vivir a Dios no depende de si tú llevas dos minutos veinte años cincuenta años no qué estoy haciendo o qué no le estoy permitiendo a Dios ser Dios alguna vez escuchaba de una amiga que decía es que no clasificamos para un milagro porque sencillamente todo lo queremos hacer en nuestras fuerzas y Dios está diciendo mi carga y mi yugo es suave y ligero porque no le creemos y si les cuesta creerle también le pueden ir a donde Dios y decirle Dios no te creo pero ayúdame a creer y hasta en eso nos ayuda su gracia y su favor historias son para contarles pero no creo que tenga mucho tiempo ese era como un pequeño testimonio acerca de la gracia de Dios acerca del favor de Dios en su vida en mi vida perdón y decirles que de verdad que cuando miro en retrospectiva yo digo Dios gracias porque fuiste tú quien me sacaste fuiste tú quien me ayudaste a recibir esa nueva naturaleza a vivirla a creerla y hoy los invito no miren más el pasado nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando porque vivir en la gracia de Dios no significa ser santos ni perfectos pero sí significa vivir distinto y vivir mejor no nos tenemos que adaptar a este mundo somos de este mundo pero no nos tenemos que adaptar de este mundo y tenemos que ir a llevar a Dios porque de verdad que por muy poco que Dios haya hecho en su vida algo ha hecho las personas que están nuevas los invito a que le digan qué quiere hacer con sus vidas pero muchos de los que estamos acá Dios algo ha hecho ese poquito que ustedes creen que Dios ha hecho compártanlo con los demás no nos quedemos con ese tesoro guardado porque el mundo allá se está muriendo por falta de Dios el mundo se está muriendo por tristezas por vacíos cuántas mujeres se sienten vacías solas y no estamos solas cuántos hombres se sienten sin valor y ya Jesús ha dado el valor y la identidad como hijos esa es mi invitación el día de hoy y hay algo muy bonito que dice en Hebreos 12 del 12 al 17 mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por un plato de comida que significa crecer en la gracia de Dios crecer en la gracia de Dios significa aumentar en la semejanza de Cristo a través del poder inmerecido del Espíritu Santo de Dios y en Galatas 5.22 pero el fruto del Espíritu es amor gozo paz longaminidad benignidad bondad mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus con sus con sus vicencias miren el primer principio de la gracia de Dios es ese temor de Dios es ese amor de Dios y créanme que como les digo no soy perfecta pero hoy en día hay tantas cosas que no me provocan hacer simplemente porque Dios ha puesto ese amor y esa obediencia para no hacerlas no se pierdan vivir así cánsense de vivir maluco y no les digo que no van a tener aflicciones las van a ver pero también cuando le pedimos a Dios mirar con sus ojos vamos a aprender algo muy distinto de cada una de esas aflicciones y bueno ese es un poco de mi testimonio no sé si alguien tenga alguna duda algo que quieran aportar preguntas por ahí está Moni también quien no ha hecho sanación de corazón de verdad que los invito quien no ha se ha atrevido a servir atrévanse en a servir que es donde más crecemos entonces vamos a terminar con una oración Padre gracias gracias te doy Señor porque nos has permitido estar acá en esta noche Señor aprender de ti yo hoy Señor quiero presentarte cada corazón yo hoy quiero entregarte cada soledad quiero entregarte cada tristeza Padre tú dices que lo que hemos recibido de gracia lo podemos dar de gracia Señor y yo hoy me uno acá corazón Señor y le doy lo que he recibido de gracia se lo doy multiplicado al 200% Señor si hay un corazón afligido si hay un corazón solo Señor yo te pido a ti mi amado Jesús que como lo has hecho conmigo te hagas en contraíso para él que con lazos de amor los llames a tus brazos que con lazos de amor Jesús seas tú llenando cada vacío seas tú sanando cada herida que seas tú Espíritu Santo yendo hasta lo más profundo de cada corazón y cada puerta que está cerrada seas tú abriéndola porque tú no muestras Señor para juzgar ni señalar sino que tú muestras para limpiar para sanar hoy te pido libertad para estos tus hijos Señor hoy te pido Jesús que seas tú y reclamo para ellos que tú has venido a cambiar a dar libertad a los cautivos a sanar corazones tristes y afligidos Señor que tú has venido a dar libertad y esa libertad hoy la reclamo para ellos Padre si hay algún corazón que aún no te conocen yo te pido Señor que te autorreveles así como lo has hecho conmigo que derrumbes estructuras mentales que derrumbes razón Señor y que te manifiestes Señor en tu amor en tu infinita gloria hoy conoces sus cargas Señor sea en el área laboral sentimental familiar financiera solamente tú conoces cada corazón Señor solamente tú conoces cada proceso pero yo hoy te pido Jesús que tú les des tu mente que tú les des tus ojos para que ellos la miren con tus ojos Señor y aprendan que que hay que sanar que hay que soltar si hay alguna autosuficiencia Señor algún orgullo con el que yo también he llegado Padre tú los ayudes a soltar a soltar tanta carga y ese peso Señor quien ha traído tanto peso en sus hombros Dios hoy los vengo a presentar ante los pies de tu altar para que tú le quites esas cargas y les des tu yugo que es una carga suave y ligera Señor y yo te pido Padre que hoy se despierte ese amor y ese fervor por recibir tu gracia es que no tenemos que hacer nada Dios solamente disponer de nuestro corazón porque tú has dicho que no hay nada en el mundo que podamos hacer que nos pueda alejar de tu amor Señor que hoy se despierte que se avive esa gracia Señor en cada una de sus vidas que ellos puedan hablar de un Dios vivo de un Dios real que se vale hasta el más mínimo anhelo de nuestro corazón para cumplir Señor tu voluntad y tu propósito hoy te pido identidad de hijos y de hijas Señor que ellos se levanten como hijos tuyos que ellos se levanten renovados que deseen dejar esa vieja naturaleza atrás Señor porque es que tú no nos juzgas por un pasado tú nos vas a llevar de victoria en victoria de gloria en gloria Padre y yo te pido Padre que así como tú lo dices en tu palabra podamos reclamar esa lluvia tardía esa lluvia temprana Señor de que nos aferremos a cada una de tus promesas porque el fiel quien ha hecho la promesa a Dios y que cada uno de ellos salga hoy con sed de conocerte para que tengan un encuentro perfecto como lo tuvo la samaritana Señor y que jamás volvió a tener sed porque bebió el agua de la fuente de vida Padre hoy los entrego en tus brazos y hoy te pido Señor que seas tú paseándote en sus mentes y en sus corazones los bendigo por la autoridad que tú me has dado como hija y todo esto lo declaro lo establezco y lo creo en tu santo nombre mi amado Jesús amén amén y amén bueno bueno quien va a orar Isa yo se va a orar Hernán se va a orar ya gracias 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 por ver el video.